Este es un ciclo que comenzamos desde una iniciativa de la Municipalidad de Santo Tomé a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Cultura a instancias de la dirección del Museo Municipal de Arte y Artesanía, Enrique Estrada Bello, que pretende resaltar, revalorizar y democratizar el trabajo de todos los hacedores que tenemos en Santo Tomé. Venimos ya con una agenda nutrida desde los principios de año, desde marzo, abril y tenemos hasta diciembre. En esta oportunidad tenemos los trabajos de Analia Basahil, es su primera muestra individual y después ella te va a contar un poquito, pero dejame que te cuente que este trabajo que comenzó, digamos, hace unos años, se está afianzando, se está adecuando a los nuevos lenguajes y está permitiendo democratizar esto, te digo, que el común de la gente que no es afín a la cultura o que le interesa y que lo hace completamente por una cuestión de afición, ¿no es cierto?, sin pagar un solo centavo, puede acceder a los bienes culturales que tenemos en Santo Tomé, que son muchos. Yo me estoy formando como ilustradora, así que todo lo que ven acá son personajes que fueron naciendo desde distintos lugares, desde una historia, desde una mancha, desde un papel. Y bueno, con el proyecto latente de que esto, con su respectiva historia, pueda concretarse en formato libro, que es en lo que estoy trabajando, digamos, en libros de cuentos para niños infantiles. Son las imágenes que van a componer futuros libros. Sí, sí, algunos sí, algunos están individuales, algunos todavía no tienen su historia, otros sí ya la tienen, otros están en proceso. Son personajes, son, por lo general son todos seres humanos, algunos no, son... Estos personajes van naciendo de la gente también, de la calle. Muchos los voy tomando, los voy retratando de la calle, hay gente que saqué de un bar que no se enteró. Y otros salen de la propia imaginación también, como yo trabajo en escuelas, trabajo con niños, tengo niños, también los chicos fueron colaborando un poco en los personajes que salieron. Hay algunos que son para una serie de juegos, otros que son para un cuento sobre el medio ambiente. No sé, salen de distintos lugares. No sé, salen de distintos lugares.